hola y bienvenidos a esta quinta sesión de entrenamiento auditivo aquí con el profe jonathan alvarez sigueme en redes sociales con alvarez music instagram para que no te pierdas ni un entrenamiento tenemos cuatro entrenamientos anteriores a este para que por favor los mires y también mira el vídeo de que nos enseña cuáles son los cuatro parámetros que debemos aprender del oído el oído tímbrico oído rítmico oído melódico y oído armónico en este vídeo vamos a trabajar el oído melódico súper importante para sacar melodías armonías en fin así que comencemos para este entrenamiento tenemos dos fases la primera en compás de cuatro cuartos y la segunda en compás de tres cuartos te voy a hacer un dictado con tres notas musicales no no cántala muy bien con mí mí cántala y sol es muy importante escuchar y poder cantar las notas porque así nos estamos cerciorando que nuestra mente nuestro cerebro estemos anclando esas notas musicales ya que con estas notas vamos a empezar el primer dictado listo entonces dictado número uno vamos a usar do mi sol estas tres notas listo las cuales ya va a tocar listo dictado número dos vamos a usar re fa la listo y aquí lo tienes re fa la y do mi sol entonces vamos el primer dictado y el primer dictado tiene tres compases listo estamos en cuatro cuartos compás de cuatro cuartos o sea cuatro tiempos por compás lo primero que debes hacer al escuchar un dictado es primero identificar el ritmo listo entonces identifica primero cuáles son las notas rítmicas incluso yo voy a poner aquí un metrónomo que nos va a ayudar listo 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 entonces esto es do 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 hazlo mi mi sol 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 muy bien y esto dice tres va repítelo tan 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 listo lo primero que vas a hacer es inter es reconocer las notas rítmicas tan 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 si ya tienes eso entonces ahora sí identifica las alturas tonales trata de identificar o con tu mano llevar las la altura melódica estamos trabajando solo tres notas recuerda la nota más grave es do do mi sol o sea que sólo vamos a trabajar en esas tres alturas tonales y estamos haciendo esto pantania ya está devoted x y listo esto entonces para el vídeo escribe ya lo pausas te vamos entonces con el segundo compás ese primero và takas es cuáles son negras con la virgen y semis team hacia aquí y capitul la raza segundo mira belum meichten a volver Hava y Fighter el pollo. Listo, segundo compás en cuatro cuartos Dice Tres Dos, tres, va Te lo repito Tres, va Última vez, tercera, no repito más Listo, eso es todo Entonces, recuerda el ritmo primero Tan, 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 tan Está fácil, está relativamente fácil Recuerda que solo estamos usando negras, corcheas y semicorcheas Tan, 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 tan Listo, si tienes eso, entonces ya encuentra las alturas tonales Ahí te estoy, no, es que te estoy dando el dictado No puede ser, te estoy ayudando demasiado Pausa el video y escribe, ¿listo? Vamos con el tercer, tercer dictado Y último del compás de cuatro cuartos Para que pasemos al compás de tres cuartos Listo, último del cuatro cuartos Con estas tres notas Do, mi, sol Dice Dice Un, dos, tres, va Dos, tres, va Un, dos, tres, va Ya Ja, 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 ja Ay, ay, ay Ta, 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 ta Listo Trata de cantarlo ahí, siguiendo el pulso Pa, 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 pa Listo, y ahí están entonces los tres dictaditos Los tres compases en cuatro cuartos Pausa el video, escríbelo ¿Listo? Ta, ra, 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 ra Vamos ahora con el segundo dictado en compás de tres cuartos También vamos a trabajar tres compases Y vamos a trabajar ahora solo con tres notas Con re, fa, la ¿Listo? Re, fa, la El acorde menor de re Re, fa, la ¿Listo? Vamos a cantar Re, re, fa, la Muy bien, espero que lo hayas cantado allá en tu casa Dice re, fa, la, fa, re Solo vamos a trabajar esas tres notas en este nuevo dictado Tres cuartos, o sea, solo tres tiempos por compás Entonces voy a cambiar aquí una cosita Dos, tres Un, dos, tres Este está un poquito más difícil Aquí te tiré un poquito más duro porque los otros estaban muy fáciles ¿Listo? Re, fa, la ¿Listo? Repite eso Re, fa, la Lo mismo, solo tres alturas ¿Listo? Eso es Vamos entonces Primer compás Dice Dos, tres Eso es Entonces lo mismo Identifica el ritmo Ya Teniendo eso claro Entonces fíjate en la altura tonal Listo Ahora te recuerdo De pronto no recuerdas Pero estamos haciéndolo con estas noticas ¿Listo? Re, fa y la En clave de sol Aquí se me olvidó escribir la clave Pero esto es clave de sol ¿Listo? Primer compás O sea, este es el cuarto compás en total que debes llevar ahí ¿Listo? Vamos con segundo compás Este estaba difícil Aquí va uno de pronto más fácil Dice Dos, tres Listo Lo voy a repetir varias veces Tan, 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 tan Y listo No más Pausa Y escribe Y listo Vamos entonces al último Último compás En tres cuartos ¿Listo? En tres cuartos Dice Uh, este está difícil Un, dos, tres Repítelo Podcast Uh, está empezando a sonar ahí Listo Damos entonces por terminado Pausa, escribe Y damos por terminado este terrible, no mentiras, damos por terminado este dictado melódico que te va a ayudar a desarrollar ese oído melódico. Listo, yo espero que te haya ido muy bien. Y ahora sí, vamos a las respuestas. A ver, prepárate, prepárate para recibir esta horrible noticia que te quedó perfecto, espero. Listo, venimos acá. Ahora, entonces, así te debió haber quedado el compás número uno. Pila, mira, te lo voy a mostrar más cerquita. Compás número uno en cuatro cuartos. Sol, mi, do, do, mi, véalo ahí. Ahí está. Listo, segundo compás. Este, listo. Do, mi, do, mi, sol, sol, sol. Do, mi, do, mi, sol, sol, sol. Y último. Sol, 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 mi, 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 do. Una blanca que al final, espero que hayas podido lograrlo y hayas hecho y que te haya quedado correcto. Vamos entonces al cuarto, que ya estábamos en tres cuartos usando re. Fa, la, y era re, fa, re, fa, la, fa, la. Listo. Entonces el primero en tres cuartos era este. Re, fa, re, fa, la, fa, la. El segundo era. La, fa, la, fa, re. La, fa, la, fa, re. Y el último. Re, re, fa, fa, la, la, fa, fa, la. Re, re, fa, fa, la, la, fa, fa, la. Re, re, fa, fa, la, la, fa, fa, la. Ese que escucharon ahí es mi niño que está por allá llamándome. Así que vamos a terminar este video porque me están llamando. Pero espero que lo hayas logrado. Pues que hayas podido desarrollar y sentir ese desarrollo en tu oído melódico. Nos vemos entonces en la sexta versión de este entrenamiento. Wow. Auditivo. Suscríbete a mi canal. Sígueme en todas las redes sociales. Y por supuesto nos vemos en el próximo video. Chao, chao, babies.